hola qué tal chicas y chicos de youtube este es marco 75 comentando un nuevo gameplay de battlefield 3 vamos a jugar un poco de asalto en el mapa de gran bazar y como ya es costumbre este gameplay lo vamos a dedicar precisamente a nuestros suscriptores de los que se lo dedicamos a neyval gracias por sus comentarios amigo vamos a ver nos toca defender ok y bueno cuando defiendo siempre me gusta utilizar la clase de médico cambiar a esto utiliza lo que serían los kits médicos y ustedes a la pwr vamos a escoger esta arma pwr y vamos a utilizarla precisamente con la mira láser si se fijan aquí tengo la configuración mira o lo mira láser y munición extendida la mira láser bueno a veces muchas veces no lo utilizamos como debía de ser les mencionaba la mira láser su función es de que podamos aumentar la precisión cuando disparamos es decir este cuando utilizamos la mira láser la idea es este no apuntar o sea salvo apuntar cuando los enemigos están muy lejos y si se fijan aquí voy a tratar de utilizarlos pues para mostrar la luz ver precisamente cómo se utilizan la mira láser en este caso lo que hacemos es simplemente disparar conforme la cruzeta que vemos este esté dirigida hacia los enemigos saber otra vez el problema también de la característica de este que es que estoy comentando este es que jugando lo cual le agrega un grado de dificultad extra de realmente comentar y jugar es bastante difícil y me acaban de matar los compañeros pero no fue si lo siento bueno bueno vamos a aparecer aquí los compañeros ok lo bueno es que ahora ya podemos este utilizar el cuadro como debe de ser se me va mucho tiempo precisamente de mostrar los no sé que necesito todo eso y se me va la onda también de lo que estoy diciendo pero ahorita parece que ya estamos hablando vamos a ver vamos a ver cañó este es que lo matan no hay nada para que lo explote ahí y le termine de rematar no 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 y no 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 agarga cuidad no no que Estás ampliando este patrullecito donde te mueras, cuéntame que te pides o... ¡Muchis imbécil! Todo porque hay que revivirlo. El problema es que si somos muy poquitos, se pone un poco difícil tratar de defender la posición, pero bueno. A ver, este corte lo van a matar, a ver. Te van a matar antes de que pueda pasar. Estás muertos y... Ah, no puede ser. Este es batalla para ver los enemigos desde lejos, o sea... No los distingue. Que alguien ponga claymores, que alguien ponga claymores, no tenemos claymores. Los muertos y los enemigos, que guapo, cámaras todos. A ver... para que aguanten un poco más son los máximos que te matan te queda apetorado ahí con los costos de garana me mataron vamos a preparar el compañero aquí todos se ponen ahí en la parte de los estardos y los estardos de los estardos de los estardos de los estardos de los estardos que es un tanto que tenemos en la parte de los estardos de los estardos de los estardos como siempre jugando si estás jugando este juego a tu rol o sea, si eres médico a veces no voy a hacer de los estardos de los estardos no manches no manches bueno, ni modo vamos a aparecer aquí con nuestro compañero y parece que está en una buena posición sin embargo, este miedo de los estardos ya cuando se aborazan por la posición empezamos a perder o sea, si fijan aquí lo que tenemos lo que tenemos que hacer es detener la situación de comunicaciones hace precisamente que perdamos o sea, como todos se abalanzaron demasiado hacia adelante ya nadie se quedó cuidando la sesión de comunicaciones y ahora pues obviamente la hemos perdido aquí bueno vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa este me encanta jugar en esta parte con la clase de apoyo y utilizar esta arma me traigo muy ligera y vamos vamos a jugar un poco al estilo en esta parte del mapa este con un solo jugador que se quiere jugando de la clase a todas o sea se quiere a los cuales se quiera llegar a las a las o a las no no y vamos a ver que no nos gana, que no nos gana en esa posición, esa posición si conservamos esa posición podemos muy bien defender el mapa, pero realmente a veces los jugadores como siempre se agorazan y perdemos el bambu esta arma, bueno, vamos a ver de una voz la M6D4, yo pienso que es el arma oficial de Rambo, es bestial, hace un año bestial pero sin embargo, si le ponen municiones con un día, puedo desistir, se encarga yo no puedo desistir, no me estoy dando a la hija, yo me siento divertido yo me acuerdo en esta película de risa a Rambo, por ejemplo, que salga de risa y vamos, cuando los gringos y Rambo eran amigos de los afganos y en esta película, vamos, yo recuerdo mucho que está precisamente Johnny, para esto Rambo, se llama Johnny Rambo la diferencia entre Rambo y yo, es que él sí me asesinaba, yo simplemente estoy haciendo el video y estoy disparando todo lo que veo, jajaja, sin embargo, yo creo que está muy triste no, si se fijan, casi no maté a nadie, simplemente le hice al vivo, pero es bastante entretenido o sea, realmente, está, bueno, esta arma me gusta mucho utilizarla cuando están, o sea, vamos o sea, incluso ahí se ve, vamos y precisamente desde la parte de atrás, estar haciendo fuego de cobertura con esta arma, es bastante bueno o sea, parece que no, pero sí maté a nadie y sirve, no, aquí realmente pues estamos en despoblado, no es tan bueno pero aún así, pues te divierta no, 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 no por ejemplo con esta, bueno, con esta metradoras ligeras cabe muy bien utilizar lo que es la mira láser que es el punto de este gameplay, porque precisamente te evita tener que estar aportando, no, e incrementa precisamente la precisión de tus disparos vamos con las metradoras ligeras, 203 o lo que sería este el bipode y precisamente el, ¿cómo se llama? la munición extendida y el, ¿cómo se llama? ahí el es que estoy viendo como los frigados van a atacar a estos frigados Johnny 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 Rambón jajaja creo que hubiera sido mejor quedarme en la parte de atrás y seguir disparando como imbécil me equivoqué ahí vamos chicos, vamos, 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 aparece, aparece no, no van a ganar la posición, muévete ahhh sin embargo bueno creo que todo no tengo desbloqueado lo que sería éste munición extendida vipo de mira láser que vamos a poner la mira láser me agarró por sorpresa vamos muchachos vamos todavía se puede defender de doble parezco ¿qué poco pueden pareces? vamos a correr, correr, correr unos juni battlefield 3 a los johnny rambo no, no, que bien, vamos a colocar aquí nuestro es lo malo, si pones la mira láser no puedes llevar la munición extendida y no te puedes alucinar si no, pero bueno, esto es lo que sea lo que doy supongo que tenemos que estar cabidos, si no podemos estar con la lista creo yo, para cambiar aquí tenemos un nuevo bebé, vamos a colocarnos aquí detrás de estas piedras granada un imbécil por atrás y ya sabía eso es lo que se tiene que hacer en este lugar tienes que llegar precisamente por la parte de atrás para poder defender de hecho el enemigo está haciendo lo correcto y pues primero vamos a cambiarnos la mira láser solamente quería mostrarla realmente ahorita quiero seguirle siendo el payaso con la municina extendida y seguir jugando a los johnny digo no porque estoy diciendo así así juega rambo su estilo vamos orina orina balas no me dejan jugar a johnny y pues se nos acaba el gameplay que mala onda como sea en algún momento futuro voy a tratar de subir este precisamente bueno un gameplay jugándolo johnny rambo pero en el cruce del cena que es el mapa que más se presta para utilizar este tipo de de armas como sea chicos espero que se hayan entretenido y que se hayan divertido con este gameplay así como yo me entretuve comentando ya solamente me queda despedirme y nos vemos hasta la próxima no ¡Gracias!